Estamos aquí, esta mañana trascendió una noticia importante, un grupo de militantes PRDistas interpuso un recurso en contra de la designación del expriista Guillermo Romo como candidato a la Alcaldía de León por ese partido, por el PRD. Bueno, para ampliar la información buscamos y encontramos a Guadalupe Nicacio, militante y candidata a diputada federal por el PRD por la vía plurinominal. Está en la línea telefónica. ¿Cómo está, Guadalupe? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Muy bien, muchas gracias. Te saludo con mucho gusto a ti y a la gente que te escucha. Igualmente nosotros. Gracias. Y bueno, pues para que nos comentes, ¿qué encontraron ustedes que se podría objetar o que sería objeto de una impugnación en el caso de la candidatura de Guillermo Romo? Así es, Arnoldo. Mira, de hecho es objeto de impugnación. Ya promovimos un juicio ciudadano para la protección de derechos políticos electorales ante el Tribunal Estatal Electoral. Este recurso se radicó y se admitió, incluso el día de ayer tengo entendido que ya fue notificado, ya fueron notificadas las autoridades responsables. Las del partido. Así es. Y la situación que ustedes encuentran, ¿cuál es la litis? Pues, ¿por qué no quieren que sea candidato del PRD? ¿Qué se violó? ¿Algún tipo de procedimiento? ¿Se violaron derechos de algunos otros militantes? Así es. Mira, en concreto se violó el método de elección, el estatuto y el reglamento de elecciones. El partido cuenta con un reglamento de elecciones y en específico se marca un método para elegir a los candidatos. Y como consecuencia, pues, se violaron los derechos políticos de diversos militantes. Correcto. O sea, fue un dedazo vil, la dirigencia tomó esta decisión y no siguió en el procedimiento correcto. Así es. Mira, yo creo que venía una línea marcada del Comité Ejecutivo Nacional. Este, se presentó un dictamen ante el Consejo Electivo que se instaló el 21 de febrero y que se clausuró el 1 de marzo, que fue el domingo pasado, el domingo antepasado. Este, se presentó un dictamen que es, a todas luces, violatorio de los, del, tanto del estatuto como del reglamento que te comento, incluso de la propia convocatoria que el Consejo Estatal publicó el 20 de noviembre del año pasado. ¿Qué esperan obtener de esta impugnación los militantes del PRD que la suscriben? Sí, este, pues, que se cumpla el estatuto, que se convoque para una nueva elección cumpliendo con los requisitos y el método que marca tanto el estatuto como nuestro reglamento interno. O sea, el tema no sería contra Romo, sino contra el método. ¿Ustedes podrían aceptar que fuera Romo siempre y cuando se cumpliera con las normas internas? Yo creo que aquí es importante que se cumpla con la institucionalidad del partido y, por supuesto, cualquier militante y cualquier candidato, sea interno o externo, si gana por la vía de las buenas, como lo decimos, nosotros vamos a ser muy respetuosos. Porque además se presentó otra postulación, ¿verdad? Así es. ¿Y quieren que vayan de nuevo a una contienda con los militantes del PRD en León? Sería, el reglamento nos marca un consejo electivo, que es el consejo estatal, y este consejo tiene que votar de una forma libre y secreta. O sea, no puede un líder estar coaccionando. ¿Eso pasó esta vez? Mira, esta vez ni siquiera se votó. Te comentaba hace un momento que únicamente se presentó un dictamen de una comisión que a todas luces es ilegal, porque esta supuesta comisión nunca fue aprobada como tal. El consejo estatal la firman o emiten un dictamen, esta comisión emite un dictamen y está integrada por seis miembros. De esos seis miembros, tres de ellos son candidatos. Entonces, es obvio que ellos trabajaron en favor de su candidatura. Muy bien. ¿Qué opinan del hecho de que la planilla parezca familiares del propio Romo, la primera regiduría y también por ahí alguna suplencia, su esposa, la primera regiduría para su prima? Mira, yo creo que en primer lugar no es ético y en segundo no es una planilla que no acoge los principios de nuestro partido. Por eso, nosotros como militantes tenemos que ofrecer a la ciudadanía leonesa una propuesta de izquierda y una propuesta que acoja realmente las necesidades de la ciudadanía y que esté fundada en las verdaderas causas de izquierda. Muy bien. ¿La impugnación abarca también a la planilla o solamente al titular de ella? ¿Es completa, verdad? Así es, es completa. Muy bien. Bueno, ¿cuándo esperan respuesta? ¿Qué tiene que ocurrir ahora? Pues sería la pregunta. ¿Responden las autoridades electorales del PRD y el tribunal emite ya su sentencia? Así es, bueno, se somete el juicio a prueba y se espera la resolución del tribunal. Tiene que ser rápido porque ya están a la vuelta los registros y el arranque de campañas. Así es, así es. Pues estaremos muy en contacto con usted para saber qué ocurre, si le parece, Guadalupe. Guadalupe. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Buenas tardes.